¡Siiiii! ¡Siii! ¡Oh! ¡Pro�adlo! Te voy a morir con los números ¿sabas? No harás, no harás A ver no podés ha sido con los lados Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina, calentamos la garganta, empezamos a ganar el gol No te cuadras, no te cuadras, hay miedo ahí, ahí tú tienes miedo a jugar con alguien A ver, dale, los cuatro Dos, tres Es que gane Ah, chicos, no, a ver, no Sí, 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 sí Para que los que ganan son el equipo ya Ah, los que ganan Tijeras, bueno, tijeras Ah, bueno Tijeras No, 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 no Estaba esperando que ahorita se agarra Se descone en todo un mando El teclado mire eso es para que los mandos de playstation son los mejores para esto mira el mando de playstation es el que crea el fantasma eso es el mando de playstation viste la infladera lo que da mira pop que es la mejor que estaba en el banco Winner Pop ahora es San un nombre raro un nombre refresco de lo que traes de meig dímelo ya espera te voy a ver un momentito esta es configuracion que vas a hacer ahora? vas a librar el video? no esperate que yo soy un poquito ciego me encontraste no veo la cosa yo si eres tu ahora si pero que estas haciendo? adrian adrian compadre mira mira me dice un fantasma ya chuveo el juego mira tu queño pero porque no lo has mostrado? no las fuerzas femeninas las cervezas que tienen en la sangre no intentaba hacer el juego ahí tiene la pelota y en todo contrario se viene el bombazo uff 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 los americanos son buenos siempre imaginas un gol de boleta no si vamos a hacer mira la mira la mira la disparo la mata la mata con una mujer vamos hija que mal uff duro ese es portero es portero oye el portero espera espera ya tenemos material vamos que si la meto no se que no estaba ni mirando parecimos meto verde volador ovni no identificado era asi de primera aguanta uff no es por el juego que es como que no es por el juego claro que es por el juego córrele córrele no le devan esta arriba a ella esta arriba esta como si le va a ganar esta en la guerra pero comenzaron ganando históricamente históricamente ah ahora podemos ah viste el gol fue de la mejor de la marquita de refresco claro uff ah 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 si no sale casi tenemos contenido no seguro ha sido uff vamos con la lesión vamos a sacar amarillismo ah mira amarillo con amarillo eso es expulsión eso es expulsión caos pacifico pacifico si se tiran todo para arriba ah una loca mira esa pelota que va al área vamos ah ah super mal jamás le falta la capa jajajaja ah y metió ahí un salto de 40 jajajaja un poquito mas se murió que se habla el moño que esta en el moño esta en el 120 no se que pinto porque esta en el 120 porque esta llenando a base del pinto jajajaja ah mira la tendera de nuevo Corre, corre, corre. Pero que te das. Adrián, Pau. Nos faltó un poquito de potencia. Eso nada, eres el que está controlando el postero. Un gol de esos. Nos queremos un guadazo. Tenemos que meter un Siu ahí. Un Siu. No, Adrián, hermano. Esto no se va solo. Como que se va solo. Lo dejas tu barriguera. Este es balón y camber. Casi me sale la basalina. Quedó un poco gay. Ah, se puede. Se puede morir con los jugadores ya. Si, un padre se jugó. No lo dije cuando lo he sentido. Que me censuran. Eso suena un poco raro. Nos bloquean. Eso suena un poco de tranche. Se hará. No barraje, no barraje. Ahora un poco. Estoy colorado. Estás colorado. Mejor que un seriño. Mejor que un seriño. Comentar eso. Comentar eso. Ese es el poder de la cámara. No lo sigo. Me voy a embarcar. No lo voy a embarcar. Se viene y no deja de avanzar. Míralo solo. Míralo solo. Míralo. Míralo. No, no. Fue poco al interior. Toma. Toma el interior. Toma el interior. Me gusta esa jugada en una coseta. El pasajero. Es cierto. Señores. De vergüenza. El juego ahí. Y el culo de la cancha. Míralo. Se está pagando. A ver si no me importa. Mariano. Mariano. Si no me la llevo. Si. La carta. Me da una otra trenza. Terrible. Uff. Se fue. Me dice un fallido. Uff. No hay, no hay. 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 Ahora sí. Ahora sí. No, no. El portero. Máñale que celebrar. Vamos a ver. No lloren. Tranquilo. Estamos ganando al final. Se perdió una batalla pero la guerra no está. No. Putelas. No hay. Uy. 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Mira la cara. Mira la cara. No, no, no. Mira, mira que pasa ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Uy! ¡Qué belleza! Lo pico y lo pico me pega a hacer ese ¡Jajaja! Estoy jugando con las mujeres ¡Jajaja! Si las tiro... Los mejores goles hemos tomado Los mejores goles hemos tomado Lesiona y mira los pases que dan ¡Ey! ¡Ha saltado muy bien en mitad de la entrada! Lesiona y mete el gol ¡El gol del cojo! ¿Viste? Lesiona nada menos ¡Con una muleta! ¡Con una muleta! ¡El gol del cojo! ¡No! ¡Mino de boquillo! ¡Jajaja! ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la madre? ¿Cómo fue la madre? ¡Mino de boquillo! ¡Mino de boquillo! ¡Mino de boquillo! ¡Mino de boquillo! ¡Mino de boquillo!